Se que está en algún lugar mejor, donde no hay abuso, fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo poder hablar con ella, poder decirle a ella Que aquí todo está peor, que al igual que ella mi voluntad también murió Le quiero platicar, que todo sale mal, que yo le alcanzaría teniendo la oportunidad